Hola artistas, en este vídeo de hoy os voy a mostrar los cuatro pasos fundamentales a seguir para que podáis cuidar y limpiar bien vuestros pinceles de acuarela y de ese modo os puedan durar mucho más tiempo y además en buenas condiciones. Y además os voy a revelar mis dos trucos especiales que vais a ver a lo largo del vídeo, que os los voy a ir revelando, para que podáis mimar vuestros pinceles al máximo y que se conserven de lujo. Y bueno, para los que no me conozcáis, soy Claudia Llovera y aquí se habla de acuarela. De hecho, de todo lo relacionado con esta técnica acuosa y con el paisaje en acuarela. De modo que, si este es tu canal, no dudes más y suscríbete, dale like a mis vídeos y toca la campanita para estar al corriente de todo, ya que voy a ir subiendo un vídeo por semana. Vaya, perdonadme, no ha funcionado, es que soy un poco nueva todavía en esto de YouTube. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Bien, empecemos. Mira, artista, tú sabes que pintas con el cerebro y con el corazón, pero al final quien realiza la acción es el pincel, que es la prolongación de tus manos y al final, al fin y al cabo, es quien define el gesto. Por lo tanto, es muy importante que sepas cuidar bien de tus pinceles. Paso número uno. Cuando estés pintando, nunca dejes los pinceles sumergidos en el recipiente que estés usando, el que contiene el agua, porque esto podría deformar el mechón y, además, no es bueno para la madera que esté todo el rato en contacto con el agua. De modo que, cuando no lo estés usando en ese momento, lo mojas y lo oscurres un poquito en el recipiente y lo dejas al lado, encima de una toalla o trapo. Ah, por cierto, y mientras estés pintando, intenta no machacar adrede tus pinceles. Solo a Joseph's Book Pick se le permite hacer esto. Bueno, no, es broma. Si queréis, podéis usar esta técnica de machacar pinceles, pero solo con la condición de que luego hagáis caso de mis instrucciones de cuidados. Paso número dos. Cuando hayas terminado de pintar, es recomendable que, además de limpiar tus pinceles bajo el grifo con agua, también los laves con jabón. Y aquí va mi primer truco. Yo uso un jabón especial de la marca Rafael, que, como ya sabéis, es una marca de pinceles francesa que, bueno, también fabrica este tipo de jabón que es 100% natural y está hecho a base de miel, de modo que es súper suave y, además, es libre de productos químicos. Un montón de ventajas para nuestros pinceles. Pero bueno, si no tenéis este jabón, tampoco pasa nada. También podéis usar un jabón líquido de manos o en pastilla que tengáis por casa. Mirad, para proceder a limpiar nuestros pinceles, pondremos el pincel debajo del grifo y lo frotaremos en círculos sobre la palma de la mano, para que podamos eliminar todos los restos de pintura que pueda tener. El agua es mejor que esté templadita. Seguidamente, cogeremos el jabón y haremos lo mismo, pero esta vez daremos círculos encima de la pastilla para que suelte espuma y, de este modo, el jabón pueda penetrar todo lo posible en el interior del mechón del pincel. Veréis que, en algunos casos, parecía que el pincel ya estaba limpio, solo frotándolo con el agua, pero al hacerlo con el jabón, veréis que a veces sale teñido y entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente no estaba limpio del todo y era necesario usarlo. Finalmente, ya solo nos quedará eliminar del todo los restos de jabón con la misma agua templada. Paso número 3. Una vez hemos limpiado nuestros pinceles, es bueno que los escurramos con los dedos o con una toalla y, seguidamente, le demos forma dejando el mechón plano o en punta, según su forma original. Y, por último, paso número 4. Debemos guardar de forma correcta nuestros pinceles y esto es muy importante. Debes dejarlos secar en horizontal y encima del trapo. ¿Por qué? ¿Por qué, Claudia? Te preguntarás. Pues mira, si dejásemos secar nuestro pincel en un recipiente con el mechón orientado hacia arriba, lo que podría pasar es que, al acabar de limpiar nuestro pincel, todavía contiene humedad y el agua iría bajando a través de la virola por el interior del pincel, se iría penetrando hasta llegar a la madera y, entonces, la madera en contacto con la humedad se hincha. Por lo tanto, aquí tendríamos un problema. Si se hincha ya no agarra tan bien, el mechón se podría soltar un poquito, quedaría más suelto y, consecuencia, nuestro trazo no sería tan preciso. El pincel perdería precisión y no lo podríamos manejar tan bien. Además del contacto con el agua, la madera también puede ir astillándose y estropeándose. Por ejemplo, en estos dos pinceles me ha pasado, a ver, aquí creo que se ve un poquito, ¿ves? Está astillada. Aquí también, este. Pero bueno, esto ya depende del tipo de material con el que esté hecho el pincel, el uso que se le dé. Estos dos, por ejemplo, son muy buenos, son de la marca Winsor & Newton y son de pelo natural. Ah, y una vez hemos dejado ya nuestros pinceles en horizontal, ahí va mi segundo truco. Esto es solo para los que tenéis gatitos, como yo, o perros, claro. En mi caso, yo tengo una gatita que se llama Shira y, como sabéis, podría ser un poquito peligroso que yo dejé mis pinceles al aire, encima de una toalla, encima de una mesa, para que estén listos y a punto para que mi gatita empiece a jugar con ellos. ¡Gira! ¡No! Así que ahí va el truco. Bueno, solucionado. La verdad es que yo lo hago así y me funciona muy bien. Es simple, pero efectivo. Tapar con la otra parte de la toalla los pinceles y así quedan protegidos. Y, por último, recuerda que si estás pintando en exteriores, puedes usar un estuche para pinceles como este y así transportarlos de forma segura y con los mechones bien protegidos. Mira, puedes encontrar un estuche de estos fácilmente en tiendas de Bellas Artes o por internet, pero este concretamente me lo ha hecho especialmente para mí Elena Michelón, que es una artista de patchwork que vive muy cerquita en mi barrio. ¿A qué es chulo? Bueno, artista, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, lo hayas disfrutado y que realmente te haya sido muy útil esta información. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? Pues si no lo has hecho todavía, te suscribes a mi canal y si no, puedes ir a ver otro vídeo. Nos vemos próximamente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!